¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda de Sonedera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonedero CMX TV Vamos a bailar esta bonita melodía Es clásica, todos ustedes la conocen La hemos elegido para esta noche La hemos grabado para todos ustedes El tema se llama De todas las salsas Se abre la rueda, se abre la rueda, se abre la rueda ¡Sí! Por aquí, por allá Por la donde quiera, pero por allá Por aquí, por allá Por la donde quiera, pero por allá A Barrio Riquis Para Aran Iván Desde Coctepeda, Río Boll Por Lanzis Por aquí, por allá Por la donde quiera, pero por allá ¡Ay! Toda la gente del Peñón de los Baños ¡Ahí le va! Por aquí, por allá Por la donde quiera, pero por allá Por aquí, por allá Por la noche quiera, por allá Por aquí, por allá Por la noche quiera, pero por allá Aquí está la salsa Vamos a bailar A más a cabrera, lola Como llueve, agua va a traer Aquí está la salsa Hasta los que responsables, Lombo Juan El Superlegre El Pante de la Delicuencia, Cienta y la Guarita de Teca Sale El Melo, El Pollo Orlando El Castillo La Superbanda Los Chanchas En el Peñón de los Baños El Hombre de los Audífonos Tabasco Sale mi niño Ahí le va El Melo La Chiquis Toda la banda de San Juan La Raza Dale Daniela Roberto Y su Club Mar de Emociones Tediz Dale Anel Depinillo La Guapísima Lala Chalillo de Tepito El Junior Mi Niña La Perri Estamos transfiriendo por Audimix Punto Com México Ahí le va Chúpele compadre Su jarabito compadre Su jarabito Está malo de la garganta mi compadre Mr. Gazú La Nueva Voz La Nueva Voz Pásale compadre Pásale 10 de noviembre Regresamos Con mis ajados De La Nueva Voz Aquí en el Cosmos La Nueva Voz El Berraco Jorge Pineda Y los traviesos del Boulevard S. Pestañas y Tucha Armanda Camila Palma Chinito Jackson La Banda de Cristal Ivancito Uno Super Dengue Ivancito Ahora A Zabiniño El Portas De todas las salsas Hansel El hijo del torero 100% Colonia Morenos Puro Florida Otro cachito Ahora El Patote Y Club Miami Todas las salsas Ahora Hasta José el Salsero Ándale Ándale Vamos A Zabiniño A Zabiniño A Zabiniño A Zabiniño Oh my God Presita Toda la gente Le sacó la raza El Ruso Mi hija Ándale 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 Aldo El Rey de la Concha Y sus elementos Bienvenidos A San Señor Rey de la Concha Venga Para la de los ojos bonitos Karen, Michelle Salma Viene el aniversario De Jimmy Sesalmentos 6 de octubre Ángel Campos Estrella Latina y el Nengue Loma Bonito Con agua Allá nos vemos El de Chama Eso El Junior Señorita Honora Chaleo de Tepito Otro cachito Ahí la va El Hasta la chica Salsabrosita Venga Venga Primos del sabor Sensación Barranco Ahí va Ahí va Eso Quería salsa ¿No? Nos toma salsa Ándale Hasta César La Nueva Voz Eso Eso Ándale Virillo Escucha eso Pato Mix Abrón Fresita Abrón Riqui La gente En San Juan La raza La guapísima Mayra Ándale Lala Yarechi Andale panter Andale tortas Otro cachito Hasta su cachito Para Gaby de Culhuacán que es Otra Cosa ¡Ale! ¡Ale! ¡Sale, Piniño! ¡Ándale! ¡Sale, Piniño! ¡Ándale! Hasta Piniño en tortas Teguero de coraza ¡Ale! Roberto y su club más de emociones ¡Sale, Piniño!